Es la hora de ver y oír las estrellas de la tremenda corte. Don Leopoldo Fernández, rescatine. Aníbal Demar, el tremendo juez. Norma Zúñiga, Luz María Nananina. Produtor ejecutivo, Jesús Alvariño. Dirección, Percio Peña. Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Muy buenas, señor juez. ¿Qué tal se siente usted hoy? Hoy, por primera vez en muchos años, vengo tranquilo, suave, cenoso. ¿Y a qué se debe esa tranquilidad? Bueno, que me pasé toda la noche soñando con mi juventud, cuando yo tenía 20 años. Lo felicito, señor juez. Muchas gracias, secretario. Lo felicito por su maravillosa memoria. ¿Usted nunca sueña? Bueno, sí, pero pues yo lo más que recuerdo de mis sueños es los de un año atrás. Ah. Pues yo soñé que era joven. ¿Qué tiempos saqué? Joven, alto, guapo, lleno de vida. Señor juez, eso no fue sueño, fue pesadilla. Póngase 100 pesos de multa por dudar de los sueños del señor juez. Eso sí es pesadilla. Y dígame, ¿qué casos tenemos para hoy? Hoy tenemos a un empresario de circo que acusa a uno de ocasionarle pérdidas en su negocio. Llámeme a los complicados en ese cirquisidio. Enseguida, señor juez. ¡Los María la Nanina! ¡Aquí como todos los días! Bueno, 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 se llaman. Muchas gracias. Siga llamando, ¿provesen? Rudecido Caldeiro y Escobilla, alias El Curro. ¡Desente! Hola, señor juez, ¿cómo está usted? Bien. Hombre, anoche soñé con usted. Ah, sí, 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 sí. Soñé que estaba cantando aquella letrilla que dice... Anoche soñaba yo que los lobitos me comían. Y era que el señor juez, una multita me comía. ¡Olé! A las puñadas le den la juez, a las puñadas le den la fe. ¡Ay, secretario, póngale cien pesos de multa, Rude! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Párense aquí! ¡Párense aquí, rápido! ¡Párense aquí, rápido! ¿Se cree que tú es fiesta venir aquí, aquí? Y es de uno suave, celoso, y ustedes lo ponen a uno alisado. Bueno, señor juez. ¡Dárense la voz! ¡Párense la llamada! ¡José Candelario, tres patines! ¡A la reja! Para mí es una vera satisfacción, hervía de hoy. ¿Hervía? ¿Eh? ¿Hervía de hoy? Sí. ¿Andaluz usted también? ¿Qué? ¿Andaluz? No, no, yo no, yo... ¡A la reja! ¡Andaluz es... Rudecino! ¡Rudecino! ¿De dónde tú eres malangueña, no? ¡No, sevillano, sevillano! Malangueño, ¿dónde queda eso? En Malanga, chico, eres... ¡Málaga! ¡Es Málaga, ese! ¡Malagueño! Malagueña, sí. ¿Cuál? Yo he tomado, vino de allá, vino que le llaman... ¡Málaga! ¡Añejo de Málaga! ¿Qué no te pasa? ¿Cómo añojo? ¡Añejo de Málaga! ¡Ah, añejo! ¿Eh? Vino Añejo, añejo de Málaga. ¿Eso, añejo de Málaga, tú lo has tomado también? Sí, lo he tomado. Secretario, son todos los citados. Sí, señor juez, sí están todos. Bueno, vamos a ver. ¿Quién es el empresario del circo? Yo, yo, señor juez. No, es que no me está usted viendo el empresario que tengo. ¿Eh? ¿Ve usted qué corbata vengo estrenando hoy? Sí, sí, sí. Con un pajarito y todo. ¡Qué pajarito más bonito! Ahora, ¿usted es empresario del circo ahora? Sí, señor juez, yo. Yo, a ver, ¿cuándo lo venga usted por allí, con la familia y así? Es cuando yo tenga tiempo. Allí le reservo un pajito para usted. ¿U qué? Un palco. Palco. Un palco. Palco, un palco. No, no, un pescado. No, no, eso es pargo. ¿Eh? Pargo. No, es que digo pescado, te voy a invitar a... El pescado que usted dice es pargo, guachinango. Sí. Sí, es lo mismo. Y él lo que dice es parco, no palco. Ah. Parco. Sí, es que yo soy un parco en el hablar. Sí, es un parco. Bueno, secretario, póngale 50 pesos de multa a Rudecindo para ir ya teniendo el dinero para el palco. Ay, qué jartito me tiene usted ya, señor juez. No tengo alto, ¿verdad? Póngale 100 pesos más. ¿Y ahora? ¿Cómo se siente? Me ha encantado. Me ha encantado la vida. Y usted, Nananina, ¿qué relación tiene con este caso? Pues yo, señor juez, aunque le parezca mentira, soy socia de Rudecindo. Entre los dos necesitamos un circo para dar funciones y recabar fondos para un asilo de ancianos. Sí. ¿Y usted? ¿Usted por casualidad es trapecista o la cuerda floja? Ah, déjate de estar te relajeando eso, déjate eso ahora. No, 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 el arte hay que respetarlo en todas sus manifestaciones. Sí. Oíste, yo soy el artista del circo y ya, para ahí. Bueno, yo quiero saber quién acusa a quién en este juicio. El que acusa aquí soy yo, señor juez. Y yo también, señor juez. Acusamos a Tres Patines de armar escándalos en la función del circo de anoche. ¿Sí, señor? Sí. Sí, señor. Sí, señor, con la pérdida de 10 mil pesos, ocasionada por la irresponsabilidad de este sinvergonzón de Tres Patines. Además, ¿sabe usted que hubo cuatro heridos? ¿Cuatro heridos? ¡Ah! ¡Ah, hubo heridos! ¡Cuatro! Secretario, en el acta dice, ¿ah, hubo heridos, hombre? Sí, señor, cuatro heridos. ¿Y cómo no me lo dijo usted? No me lo preguntó. Cuatro heridos. Tres Patines. ¿Eh? ¿Qué dice usted a esas acusaciones? Yo, que eso es inverídico todo, chico. Que no es... Inverídico. La acusación está completamente falsa. Sí, es falsa. Se ve que los acusadores están titubeando en la pronunciación, chico. ¿Cómo titubeando? Hay enredos de lengua que no se concibe, ¿comprende? Sí. Cuando se habla con la diapanidad de la vida, chico. Y usted sí, usted sí está hablando con diapanidad. Pero tú oye, fíjate que no estoy hablando yo, chico. ¿Comprende? ¿Qué pasó, dí? Ellos me contrataron a mí para que yo lo organizara en el espectáculo. Ah, que me quiera lo organizar. No, no, para que yo lo organizara en el espectáculo, para que yo lo armara. Hago, hago, hago. Orga, Orga, Orga. Orga estaba allí trabajando. No, 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 organizara. La que venía a los refrescos, ¿eh? Organizara. Sí. Para que organizara la cosa esa. Sí, señor. Porque él nos dijo que en esas cosas del circo tenía mucha oferencia. Sí, sí la tengo, sí la tengo. ¿La experiencia de circo? No, no hable. No, no tenía experiencia ninguna. ¿Por qué? Alza la boca, ya está. ¿Qué experiencia la que tenía usted? Pero, chico, date cuenta tú que la familia mía, desde, oye, me le di mi antepasado. Sí. Oye, me hubo grandes artistas del circo, chico. Ah, sí. Entonces, usted desciende de familia circense. Sí, de familia circense. 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 De circo, ¿son de circo? Sí, de circo. Ajá. Óyeme, mira, por ejemplo, mira, yo tengo una media hermana, ella, vaya, prima hermana. Ah, prima hermana. Sí, hija de una tía del, del, el hermano de la... No importa. La cuñada de la cuñada. No importa, una prima hermana. Sí, esa fue una gran saltarina, chico. Ah, sí. ¿Qué salto famoso dio la prima esa? Mira, el último que dio, que salió en todos los periódicos. Ah, sí. Sí, eso fue una cosa grandiosa, chico. Saltó por una ventana de atrás de la casa. Ajá. Oye, te cayó en brazos del novio y no se ha vuelto a saber más de ella, chico. ¿Qué otra familia tiene usted famosa en el circo? Bueno, yo tengo ahí, ¿cómo se llama? Ah, una hermana de mi tía abuela. ¿Una hermana? Una hermana de mi tía abuela. De su tía abuela. El cuñado de la madrata del... Bueno, no me... De la policía de la familia. ¿Qué? El tío ese, ese era domador, chico. ¿Domador de leones? Sí. Ese trabajaba con un popó-otramo de eso, chico. ¿Un popó-otramo? No, hipó. ¿No está remojando continuamente? Hipó, hipó. ¿Eh? ¿Le dan hipó? No, hipopótamo. ¿Tú lo viste en el... No, pero se dice así. Sí. Hipopótamo, no popó-otramo. ¿Otra uno de esos, chico? ¿De qué? Él, él, ¿cómo se llama? Él trabajó allá, debutó en... ¿Cómo se llama el pueblo ese? Bombay. No, Bombón, Bombón. ¿Bombón? ¿Bombón? No, Bombón, no. Bombay. 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 En la India. Sí. Bombay en la India. En la India, sí. Que toda la gente anda con una toalla amarrada en la cabeza. Sí. ¿Y qué pasó, qué pasó? Acontecimiento del diablo, chico. Él le abría así, la marímbula, así. ¿A qué? La marímbula. Ah, porque era... Era músico. No, chico, la marímbula, la... ¿Doc y Harka? Mandíbula. Esa es la que toca... No, esa es la marímbula. Esa es mandíbula. Ajá, le abría así. Sí. Cerraba los ojos así. Y le metía la cabeza ahí. No. Ahí dentro del hipopótamo, chico. Ay, cabrón. Esa más tremenda, chico. Así que metía la cabeza dentro del hipopótamo. Sí, sí, sí. Eso fue allá en Bombay. ¿Y de Bombay para dónde fue él? Después de... Bueno, no, ya de allí no... Vaya, no salió más. Ah, no, se quedó allí. Se retiró y se quedó en Bombay. No, no, se retiró, no. Resulta que un día hizo la operación esta, ¿tú sabes? Sí. Y el hipopótamo este cerró la marímbula... ¿Qué? ...antes de tiempo. ¿Qué? Y le agarró la cabeza dentro, chico. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo él? ¿Quién? ¿El hipopótamo? No, no, su... su tío abuelo. Bueno, yo no sé lo que dijo algo, tú sabes. Pero no se le entendía bien porque era la cabeza sola la que andaba... rodando en el suelo y hablando. Ahora sí. Sí, sí, sí. Así que ya, tú sabes, le cortó la cabeza... ¿A su tío abuelo? Sí, lo decapituló, lo decapituló. No, 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 no. Lo decapitó. Lo decapituló. Que le... No, no, cuando se cortó, decapitó, decapitó. Sí, pero lo decapituló también porque vaya, ese fue el último capítulo de la vida artística de mi abuelo. Ah, bueno. Rudecindo, ¿qué fue lo que ocasionó esas pérdidas en el circo? Pues resulta que nosotros contratamos a Tres Patines para la organización y la contratación de artistas del espectáculo. Eso es. Entonces pusimos en sus manos la responsabilidad total para que contratara artistas y hiciera... Sí, para que se encargaron de toda la organización del circo, ¿no? Ajá. Eso es. ¿Y entonces qué fue lo que pasó? Es que es lo que quiere saber, el detalle. Sí. ¿Cuál es la acusación? No, eso es. Ah, el detalle de la acusación. A usted quiere los detalles, señor juez. Yo se los voy a explicar, señor juez. Resulta que estábamos preparando la función día noche. Chapa. Ajá. Y la anunciamos, pero con unos cartelones enormes, señor juez. Y cuando se hace... Me tocara él que complace presentar a la amable atención de ustedes el espectáculo más sensacional del mundo. Con ustedes, el clavadista de fama internacional, Donina Jackson. Señoras y señores, Donina Jackson se arrojará de 50 metros de altura. Para caer después, en esa tina de agua. Señoras y señores, con ustedes, Donina Jackson. ¡Aplausos! 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 Sigue la onda, sigue la onda por ahí. ¿Qué, qué, qué hace usted aquí, señor? ¿Cómo que te hago aquí? Bien, yo soy el espargado de este espectáculo y por lo tanto le suplico de la manera más atenta que tenga la bondad de irse inmediatamente. Oígame, yo estoy comisionado por decirlo para organizar este espectáculo. Oye, su coja. Hágame el favor de la gracia. ¡No! No, pero a ver, a ver... Es más, terminó esta misma noche. No, no lo sabe todavía. Terminó desde ayer. ¿A que lo sé? ¡Usa madre! ¡Aplausos! 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 Aplausos! A mí me parece que ese hombre no va a caer derecho dentro de la tira, chico. Esto hay que arreglarse. ¡Pero qué ha hecho usted, hombre! ¡Pero míralo, fría, que está el agua! ¡Toca aquí, toca aquí! ¿Y qué, señor? Si él lo dejo caer aquí, coge una pulmonía ese hombre, chico. ¡Qué pulmonía, qué pulmonía! ¡Mirlo más! ¡La pulmonía, Jackson! ¿Pero qué es esto? ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Señores, señores, por favor! ¡Silencio! ¡No ha pasado nada! ¡No ha pasado nada, señor Rey! ¡Señores! ¡No ha pasado nada, señor! ¡Cállese la boca! ¡Cállese! ¡Váyase! 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 los gastos que ocasionaron la devolución de las entradas y la indemnización del clavadista no murió pero por poquito por poquito le falta muy poco porque resulta que aquí tres patines en vez de escarbar el piso para sacarlo pues lo jaló de los pies y tan fuerte que por poco le separa la cabeza del cuerpo yo no sabía la recomendación mía es que le echaran tierrita y un poquito de abono y lo dejaran sembrado ahí con las patas como va a sembrar usted una persona a enterrar la cabeza además a psiquista hay que pagarle también indemnización y curaciones de sus patas no se puede creer lo está diciendo es que sabe tú no lo crees verdad ni yo tampoco chico ni lo cree nadie por lo tanto deberíamos suspender esto e irnos para la casa a todo el mundo y a ver cual claro que no se puede ir y no se puede ir porque yo exijo la reparación de daños y perjuicios del esclavadista y del ciclista y además señor juez que asesinó a inofensivo leoncito que estaba allí inocente criatura encerrado en su alma espere, espere, espere y el león ese era inofensivo le contiene que alega usted en su defensa tú va a creer que hay león indefensa chico pero explíqueme si usted lo asesinó explíqueme oiga yo lo acuso a ellos dos porque oiga por asesinato premeditado porque ellos fueron los que me dijeron que me metieran a la jaula de león y lo metieron me dijeron usted tiene que usted no dice que sabe de circo métanse aquí me dijeron y me aventaron para dentro de la jaula chico por eso yo lo acuso a ellos pero como usted pudo defenderse de esa fiera ah chico por la gracia de la inteligencia que dios me ha dado esa capacidad y esa defensa de la vida porque cuando yo entré porque tu sabes tu sabes que yo soy muy derrengado para toda mi cosa en la vida padece de la cintura no no derrengado que he hecho para antes no arriesgado soy arriesgado arriesgado es que padece de la cintura yo tenía equivocados esos dos individuos si pues entonces yo que me vi adentro ya que me vi adentro si dije aquí ya tu sabes si entonces me le paro hacia adelante el león digo que que te pasa el león le dije yo a el y el león le contesto a usted si si el león me dijo uaaah usted quiso decirle con el uaaah bueno me quiso decir que a el no le pasaba nada el idioma del comprende ajá entonces que dijo que hizo usted entonces yo hice así y lo mide así como como hace class of play con los otros voceadores si si y que le hizo que le dijo fíjate fíjate y entonces ya lo vi que se le desorbitaron los ojos ajá y le digo yo soy el veterinario que vengo a curarte porque el rudecino me dijo que tu tenia dolor en la garganta abre la boca y entonces y el le contesto a usted si me dijo uaaah 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 no quiere decir que la garganta no tenia nada que toda la dolencia de el era una muela cacareada que tenia una muela cacareada tu lo viste no no lo vi pero es cacareada cacareada y entonces el inocente hizo asi y abrio la boca para que yo le viera a la boca si ah me hice disegurado asi si si el que hice y va a dar asi asi ahi meto de la mano oye me por la boca para y se mata el rabo ajá agarro y hago asi y lo vide al revés no allí lo dejé con toda la tripa diseminada desanimada diseminada no señor que se dice asi si asi mire yo le admito que para salvarse de la muerte si haya hecho usted eso si claro pero lo que si me extraña es la conversacion suya con ese animal jaja te extraña no si que va si es que yo tengo ese privilegio de la vida es un don que me ha dado la naturaleza que yo hablo con toda clase de animales no me diga con todos los animales te hablan con todos los animales si no yo no pudiera hablar contigo mira tómero tómero secretario que voy a detrás en tach venga la sentencia basándome en lo legal queda el circo clausurado por todo lo que ha pasado en esa función fatal pague usted por esta vez seis mil pesos en acciones por hacer comparaciones ofensivas para el juez no 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 no